La actividad física produce grandes beneficios en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desde el Ayuntamiento de Castellón y la Consellería de Sanidad se han diseñado cuatro rutas en la ciudad de Castellón pensadas para que los pacientes con esta patología puedan desarrollar un ejercicio físico moderado, así como el resto de la ciudadanía. Además, estas rutas se desarrollan alrededor de centros de salud, garantizando así la cercanía de personal sanitario por si surgiera algún tipo de problema con estos pacientes como la fatiga. Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento es el de hacer de Castellón una ciudad sana, por eso ha contribuido a la puesta en marcha de esta iniciativa, instalando la señalización de cada una de las rutas mediante discos metálicos anclados en el suelo con la leyenda Castellón respira. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado del Conseller de Sanidad, Manuel Jombart, ha presentado la campaña Rutas Neurosaludables y ha mostrado su satisfacción por este proyecto que ayudará a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Castellón. Estamos siempre colaborando con la Conseller de Sanidad y coordinándonos con ella para que todos los ciudadanos no sólo dispongan de estas magníficas situaciones sanitarias y de esta atención sanitaria, sino también, bueno, pues cuando pasen por nuestra ciudad puedan hacerlo también siguiendo estas rutas que están justamente al lado de cuatro centros sanitarios de excelente calidad. Yo quiero felicitar a todo el negociado que lleva la concejala Carrasco porque ha colaborado perfectamente con el jefe de servicio de neumología del Hospital General en la elaboración de estas rutas neumosaludables que además se realizan, como digo, con unos equipamientos y con unas vías que están perfectamente señalizadas y que esto demuestra la preocupación que tiene nuestro ayuntamiento para que la gente pueda hacer no sólo ejercicio en todo lo que son todas las vías señalizadas en toda la ciudad, sino que además en este caso las pagan con la seguridad y la garantía de que están supervisadas en unos centros asistenciales. ¡Gracias!